El Alín será mañana desde las 6 de la tarde el primer rival de la pretemporada de Club Deportivo Urense. El campo de Ateya en Nogueira de Ramudín será el escenario de este primer test para el equipo entrenado por Fonsi Valverde. El técnico Pontevedrés tendrá la oportunidad de ver en acción a todas las caras nuevas y especialmente a los dos jugadores que están a prueba. El portugués Álvaro Branco y el argentino Pablo Zarauza intentarán convencer a Valverde para ocupar la vacante existente en el puesto de lateral izquierdo. El domingo, el Urense disputará un nuevo partido amistoso. El rival será el filial del Celta de Vigo y el partido se disputará a las 12 del mediodía en el campo de Santa Cruz. Baños de Molgas celebrará una nueva edición, la tercera ya de la carrera popular de San Andrés. Más de 200 atletas se darán cita en esta prueba ya consolidada y que obligará a los participantes a recorrer 7.000 metros dando tres vueltas a un exigente pero vistoso recorrido que transcurrirá por el centro de la villa y por el paseo fluvial a orillas del río Arnoia. La salida se dará a las 8 de la tarde. Media hora antes tomarán la salida las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete y el recorrido a completar será de 2.200 metros. La cita atlética comenzará a las 7 y cuarto de la tarde con una carrera de pitufos con un recorrido de 170 metros. La cita atlética comenzará a las 7 y cuarto de la tarde con una carrera de pitufos con una carrera de pitufos con una carrera de pitufos con una carrera de pitufos.